Como duele Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente Me va causando tanto daño que no sé vivir Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor Si esas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Ya entréname pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo Románticamente ¿Hola? Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme ¿Ese señor que habló ayer? Yo le voy a avisar Pero creo que se está bañando y no sé si lo puedo atender Dile por favor Que es algo importante Y le quiero hablar ¿Le hiciste algo a mi mamá? Ella siempre me hace señas Y me dice de pasito Dile que no estoy Y mientras Dime si es que ella va A la escuela Si cuida Tu lección Oh sí, pero como mi mamá trabaja La señora del vecino Me lleva al colegio Y no le digo nada más Porque yo no tengo papá Dile son seis años Que sufriendo estoy Es justo tu edad Ah no, yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo conoces a mi mamá? Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días sin fe Por este amor quemándome Mi corazón lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Quisiera abrir Lentamente mis venas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces Morir después Y sin embargo Tus ojos azules Azul que tiene El cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo Desde la más infinidad Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor Y mi amor No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo invisible Si tú entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado Amarnos hasta la muerte Y si los muertos Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muertos Si yo muerto primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto que brote De tu tristeza Y que todos se enteren Y tú querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Qué bonito cuando te veo ahí Qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar que estás aquí Junto a mí Qué bonito cuando me hablas ahí Qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Ay, qué bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Qué bonito tu pelo negro Ay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito mi amor Todo tu ser Sin tu ser A ti me llamo como a working ball Me duele tanto el corazón Cada muro en mi derriba Soy Lo único que hiciste tú Fue destruir Solo Fue destruir De tu ser lo más alto del cielo Cada lupa que estás Es todo yo Mi cuerpo adiós Solo Sencers Tenés que vagar No M enviaré Si solo me alegro Yo siempre te amaré Ya no mentiré Por ti escaparé Yo siempre te amaré Aquí mi lago Ekimbo, me rueda tanto el corazón, cada muro en mi derriba soy, lo único que hiciste tú fue destruir. Aquí mi lago Ekimbo, me rueda tanto el corazón, cada muro en mi derriba soy, lo único que hiciste tú fue destruir, solo fue destruir. Una guerra no fue mi intención, yo quería solo entrar en ti, en lugar de usar la fuerza yo, debí dejar de haber entrado en mí. Una guerra no fue mi intención, yo quería solo entrar en ti, en lugar de usar la fuerza yo. Chacarillas. 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 Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel, cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven. Chacarillas. 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 Música. ¡Suscríbete al canal! Yo merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Y hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto, te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Música Me gustan tus ojos Me gusta tu voz, me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gustas, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos, cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios, de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Que huido de los santos Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida Dicen que la vida no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré Que no iba a perderte Trate y trate Trate y trate de negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De no esconder las heridas Que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más Cuanto tiempo vamos a esperar Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte No muero por divertirte Y que me beses cuando despierete Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Que voy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Sembrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Apartando el miedo a sufrir No importa lo que diga la gente Esto es amor Tu grupo extra Estaba destrozado cuando ella apareció Con ojos hechiceros ella me alocició Mis amigos dicen que no es para mí Pero solo es ella el que me hace feliz Aunque siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Ah, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ah, es amor Ay, 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 es amor Es amor Solamente es ella que me hace feliz Solamente es ella que me hace feliz Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que no es para mí Por eso me dicen que soy un soñador Aunque siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Ah, es amor Ay, 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 es amor Es amor Aunque hablen mal de mí Aunque me criticaron Van a tener que aceptar que todos se equivocaron Que es un amor real Un amor verdadero Duelarle a quien le duela Que me quiere y yo la quiero Me enamoró Sus ojos hermosos me hechizaron Me enloqueció Y por primera vez fui amado Es un amor real Un amor verdadero Duelarle a quien le duela Que me quiere y yo la quiero Ah, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ah, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ah, es amor Ay, 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 es amor Es amor Si, 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 si Este más de sonido El peor El peor El peor Gracias.